Bueno este cierre del año 45 años acá del Museo del Cine que hace una actividad maravillosa una recuperación histórica, monumental, un trabajo precioso en este festejo aquí Cine Color, donde se terminan tantas películas nuestras, con tanta gente de la comunidad realmente muy contento de formar parte de este festejo Llega fin de año y todos hacemos un balance de como nos fue, las cosas buenas y las cosas malas Yo tuve un año maravilloso, solo puedo agradecerle, una tira increíble, muy bien con el teatro, terminar el año haciendo 4 películas fue maravilloso. Hiciste muchas cosas, te da algún momento de hacer algo de ciencia ficción también? Porque muchos han nacido ciencia ficción. Hice, hice también, hice también. Así que nada, uno va transitando todos los géneros, aprendiendo mucho y gracias a Dios o al universo o a lo que ustedes crean, muy contento. ¿Este 2017 te da ganas de seguir haciendo lo mismo o cosas diferentes? ¿Tú estás planeando para este 2017? Me lo estoy tomando con calma, vamos a ver que viene, vamos a ver que viene. ¿Vas de vacaciones, en familia ahora? Si ahí estamos, estamos en ese, acabo de terminar el lunes una película y ahora pasar las fiestas en familia, vamos a ver con que seguimos. Bueno esto es para fanular yo de Salta, has conocido Salta, que te parece Salta? No conozco Salta aún, pero pronto voy a estar por ahí, así que un beso enorme a los salteños, pronto estaré por ahí, felices fiestas, felices años, felices reyes, que tengamos un 2017 con mucho laburo, con salud, con paz y mi amor. Bueno, venimos por tu éxito y el de todos, gracias, saludos a la gente de Falandula Show. Falandula Show, gracias. China Barbadosa para Falandula Show, bueno, felicitaciones, fiesta de América y vinieron a brindar con amigos. Obviamente, porque es estar en casa, es estar en familia, así que América fue parte de mi ADN, fui tan feliz en este canal. ¿Qué balanza haces este año, cómo te ha ido este año, cómo lo evaluás? Mirá, fue un año muy ecléctico para mi gusto, o sea, con muchas enfermedades así de gente querida, lo tuve que instalar a mis amados veces, Pepe también tuvo cáncer, pero bueno, se lo operaron y se lo pudieron sacar, así que bueno, estaba encapsulado, así que bueno, el año que vino como muy convulsionado, termina con La Perla, que es el estreno con Pepe Cibrián, el 5 de enero, acá en Buenos Aires, en el Teatro de las Caracas. Bueno, vos ves la etapa del nuevo presidente de Macri, que aumentó la inseguridad, y vos viste una inseguridad por tu parte de tu ex marido, y ahora aumentó la inseguridad, y todos los días vemos malas noticias. Todos los años, desde el 2001 que aumenta la inseguridad, este presidente. Ya en el 2001 lo mataron a mi marido, así que por favor, estamos evolucionando cada vez más, creo que el problema, el gran problema, uno de los grandes problemas es el narcotráfico, ¿no? Y la falta de perdurabilidad de las leyes, del tiempo. Bueno, Georgina, un poquito, ¿quién te vistió? Aunque no lo puedas creer, Jorge Ibáñez. Y ahora se viene el cumpleaños de Georgina dentro de poco, ¿vamos a festejar a Georgina tu cumpleaños? Jorge Ibáñez y los zapatos de luz príncipe. ¿Vas a festejar tu cumple, Georgina? Obviamente, pero mi cumpleaños es el 24 de diciembre, así que bueno, en familia. Ah, bueno, muchísimas gracias a la gente falando de Georg de Salta. Es enorme para toda Salta. Vengan a Buenos Aires, que estrenamos con Pepe Cintián el 5 de enero, acá en el Teatro Astral. Muchas gracias. El periodismo Mauro Viale, bueno, festejando, fin de año, grandes fiestas y llegó la fiesta de América. Un alto de medio, un alto de medio, no un grande, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo se viste? Gran fiesta, grandes colegas, compañeros y hoy tenemos la casa por ahí. Todos amigos míos de toda la vida, América, mi casa, un lado. Bueno, ¿algún sueño, algún deseo para este 2017? Un sueño para ir a dormir. Un sueño para ir a dormir. ¿Algún deseo para este 2017 proyecto? No, todo igual. De la salud, está todo bien. De la salud, está bien. ¿Ganas de hacer algún proyecto, algo diferente? No, voy a hacer lo mismo. Sí. Bueno. Voy a seguir en el cable 24 y en América el domingo en el aire. Con esta larga trayectoria, ¿qué es lo que has deseado hacer y todavía no cumpliste? No. Ser feliz. Tú además ya lo voy a decir. Con los nietos hay felices. Divino, disfruto. Y como periodista, ¿cómo evaluás la solución del país actual con el nuevo presidente? Complicada. Tiene que mejorar. ¿Hay posibilidad de que mejore o va a costar mucho? Siempre hay posibilidad de Argentina con Maybar. Mauro, ¿esto es para la gente de Salta así o Salta? No conozco Salta, pero alguna vez voy a decir que es preciosa y es una provincia hermosa, histórica, divina. Alguna vez en Urtuguay me voy a invitar, me voy a ir abrazado. Muchísimas gracias, saludo a la gente de Salta. Un beso grande a Salta. Saludos para Salta, saludo para la gente de Salta. Saludos para Salta, gente de Salta. Saludos para Salta, chao.